Cuando ya no puedas más y sientas que te rendirás Que no tengan el dolor, recuerda que eres mejor Cuando no puedas pensar y vayas a desmayar Busca tu fe y valor, sabes que eres mejor Porque tú lo tienes todo, solo escucha el corazón Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes que eres capaz Todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar Viento para adelante podrás Cuando no hay ilusión Y se acabe la pasión Piensa que eres especial Como tú no hay nadie igual Tú tienes una opción De ser uno en un millón Tú tienes ese valor Porque tú eres mejor Porque tú lo tienes todo, solo escucha el corazón Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes que eres capaz Todo lo puedes lograr Todo lo puedes lograr Todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar Viento para adelante podrás Pa'lante, 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 pa'lante irás Pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba vas No mires, no mires jamás pa' atrás No digas que eres capaz Viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes que eres capaz Todo lo puedes lograr Sueña y déjate llevar Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Viento para adelante podrás No digas que eres capaz de atreves a soñar yeong La No digas que eres capaz de estar Gracias.